a ver pues cuéntame el dato curioso que querías decir en tu maravilloso gameplay que descubrió júpiter cuando murió mandaron sus venitas a júpiter obvias se me va a llegar ni de coña de estas locas creo que creo que hubo se ha metido farloba pero chicos que conste que yo solo estoy grabando este gameplay que conste que yo solo estoy grabando este gameplay porque me ha dicho que lo grabase que vamos a ganar esta y me ha dicho que me va a carrear yo tengo mis dudas sobre todo de que me carré que la ganemos no me extraña porque no chavales estoy jugando pero que yo le eche uno para uno con de greff y le reventé bro te lo recuerdo en verdad es malo así que empezamos ya no podemos empezar en un vídeo así echando bifia si nos queremos muchísimo no te he echado yo bifia a ti no decía el de greff pero tú me das igual está bien eso que te lo diga un amigo ah no que no somos ni amigos eso te iba a decir esas confianzas tío tengo un tío aquí que vamos va a tardar tres horas sabes quién te va a ayudar ahora no porque me como me lo quites se ha matado solo como que se ha abierto el cofre ha abierto el cofre y había una escopeta legendaria como que una punta o sea coño que es una escopeta legendaria o no la quieres pero cual había esta no pero esta es mi chupa este es azul tomate la poti eh tu el sniper cucaracha no que hay gente ahí que hay gente ahí tío ahí delante ahí delante justo enfrente del tío a ver si lo he visto y ya no está por lo que vea no pues quitándome kills todo el rato chavales pero no no tío a ver quitándome kills robando o qué pues descarado tío muerto otro no pilla el sniper he dejado el sniper ahí eh pilla un nuevo más eh bro vale vale he dejado el sniper bueno vale vale tío voy a pillar el sniper muerto muerto tienes ganas de impulso por ahí eh por si me ha quedado no para de cargar la charge me mata muerto madre mía como me ha cargado la charge tu dios gracias pedro yo todavía te dejo una extra a mi no sé que hay un huevo ah bueno pues nada bueno pedro ¿te sobran ya o que? no no eh no te sobran no si te he tomado que quieras bro no 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 cógelo cógelo has pasado otra vez por encima y te la has llevado otra vez toma 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 el sniper tío no el sniper el sniper sí no 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 que llevo la pistola esta dime chaval pues nada tío ya me lo he quedado yo bro si quieres ver a jugar alguien bien con el sniper ay no eso aquí no ves escúchame pedro no quiero que te acerques a la gente quiero que los mates desde Narnia no 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 tío le des todo el rato y pazos todo el rato yo voy a rushear bro que vas a pushear tú cállate pedro te estoy cargando tío bro calla un rato joder no es verdad tío llevo 0 kills y tu 4 que duro que pena soy muy malo de pedro es verdad me mata el pedazo de bote ese tío esos beefs en el team no lo queremos eh bro relaja si hubiese delante te da un beso en la nariz hostia la nariz en el pie izquierdo el derecho no que me caiga en el medio de los pies que me pongo en tu entorno cállate tío no no soy de esos no soy de esos hostia tenía un colega tío pero no sabía yo que eras de esos no no tenía un colega que que podía ver podía podía ver una tía con un culo enorme que si tenía unos pies feos en plan no le molaba o sea no pies feos sino no sé unos pies normales tío no le molaba el tío y hay que tener unos pies no sé de raros como a él le gustaban yo tengo dos dedos iguales que bien ay chiquito estornudo mmm cállate pedro tío el gameplay si esta desviando chico no puede ser no 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 pasa nada pasa nada chavales estamos de vuelta entre 2 y 1 eh que pasa pedro tío ya esta ya que tal tío si no bien si nada que le diré al editor que cobre esa parte y ya esta ok 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 ni te arrayes no si es lo que le pago yo si hace mal un euro a la hora le doy o sea que se joda hermano bueno esta bien eso hay que pensar que hay niños que no tienen pies a mi amigo eso no le gusta eh es que me digo ah bueno es posible a mi amigo no le guste que duro ha sido eh si eh estoy hablando de pies ayer en tiktok y un tío no no vio un tío que que era youtuber y streamer y jugaba con los pies tío eh pero como si si osea tío si por el no tenia brazos osea y el tío era un show para poner la camara porque el tío la ponia con los pies bro en plan la webcam una movida si si jugaba en el suelo tío mira mata ese pedro pero pero tío en serio bro justo iba a meteris mi paz en cabeza la de arriba la de arriba dime que le das que buena pedro que buena tío calculando ehm y lo gracioso eran los cabronazos que estaban todo el rato spameando en el chat del video se dictó imagínate que te mata un tío con los pies dos puntos sabes bro momento eh bro momento que he pensado que era un bro momento tío es que bro momento y mami por la webcam ah si ya solo ya solo por lo que he contado del tío de los de los pies eh demasiado bien la si he sido yo no se me apetecía al agua estoy todo loco ahora estoy todo loco hay gente que le da porque le gusta gente con pies raros y hay otra que le da por tirar granadas por la cara estoy todo loco ahora hay gente que prefiere la cabeza grande y otra pequeña o bueno pero de que cabeza estamos hablando no? ostia cuidado como han intentado meterme en el bar hay gente que la tiene larga como yo y tu la tienes pequeña el que es la mano ostia pues tengo unas manos bastante grandes ah por cierto soy el objetivo no? si te has dado cuenta no la verdad pero es que tampoco me importa la verdad ostia imagina y yo tipo pues vale tío eh no me gustaría porque no has visto mi cara bro porque no has visto mi cara porque no has visto mi cara mientras te decía porque no has visto mi cara mientras te decía porque te habrías regido demasiado tío la tibia la cara que sacas el morro de abajo para afuera sabe? en plan no importa no importa no importa no importa pero bro pero que te doy match tío una bomba de pedro tío tiene da potion tío no tienes potion grande no? pues dame gorda mmm tío te gustan mas gordas o delgaditas tío te lo hagas el mmm ese por favor tío que innecesario bro eres mas gordas o delgaditas no? de... feas fíjate no o la novia viendo el gameplay no 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 está no está no está no está no está uuuhh bro 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 que tipo de farmeada me acaban de pegar in the book tío uuuhh le he ido a meter esa nimbada normal que no tengo... que no me da... madre mía que no me dejaban coger la escopeta tío vale espérate que también venga dispara un poco más bro no... no has disparado bastante aún tío venga puto retrasado ven aquí ven boxeado ven ven el otro viene eh toma 100 vale me acaba de destrozar porque tiene mucha suerte tío dios tío respetado 84 le he dado tío soy un puto noob hermano me... me va a rematar el tonto me va a rematar el... paula paula parats pero de que vas paula de que vas paula que bro tío que no para de... que... no me lo puedo creer esto no me tiré en juego tío a mi pero mira la raíz para mi es que además no son buenos no sé ni por qué me han matado tío tiene mi escopeta tío que fatita pero por que me rustea es un normal que vas white tío me pusé partele, partele bro partele bro es que si no doy es difícil partir a alguien que pesado tío con subirme por los lados tío tío vete ya a casa tío a dormir vale píllame la chapa me cura rápido y... que grande tío mira ese es mi pump xd luego la pillo que grande tío uy no se va a quedar mi bomba ahí eh bueno tienes tiempo de ir a albercas ahí sabes? si si tienes tiempo de ir ahí me curas y vengo chileate bro chileate he de pedir perdón porque mi... mi jugada ha sido bastante mala y no había otro no porque la has matado de una no sé tío he de izquierdo pero... con menos mal que la había matado la verdad pero entonces estás de otro team si si tremendo he pesado tío no tío mira que te peten tío ven aquí dios doble edit cabrón dios mi PC esta que explota chaval mi PC hasta que explota durísimo bro no tengo nada mas que añadir tremendo de verdad este jueguito tío este jueguito no hay nada que me de mas rabia que me disparen por la espalda tío ya tirando el botis pero vas a curarme tío vas a curarme ya joder fíjate de tontería que pasa Pedro bro hola se ha ido hola 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 bro no me escuchas Pedro se me ha ido el chat hola 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 no te escuchas eh Pedro no te escuchas no te escuchas no te escuchas no te escuchas dure bro he cabreado mucho eh Pedro no te escuchas no te escuchas probablemente te hayan sueldado un poco mientras no me escuchas aquí tienes una jar eh Pedro aquí tienes una jar eh Pedro ah yo voy a por mi pum tío lo demás me la suda ay pero píllate la jar de paso ya que van bueno no me lo pienso no piensate no si tienes tiempo la ver a que ganas tenía de reventar al tonto ese y wow que a gusto me he quedado va va duro duro esta se gana eh te lo digo ya la voy a ganar por mi moral tío dios que rabia tío de gente cuantos tío que son que pum que esta ahí no puedo ver me cabe eh oye no a que te lo debo el nombre where is my pum creo que se ha quedado arriba eh no no esta por ahí esta por ahí abajo ahí no me no me dispara ese que me me pongo raro no te irrites Pedro que se me que no me irrites me cago no esta el flopper de aquí tío aquí claro en serio donde esta mi mi escopeta ahora estaba allí no que pum querias tio la morada que escopeta era creo que esta aqui aqui esta bro ves te lo dije la tengo hay unas balitas tío aunque sean cincuenta y cincuenta si si toma un poquito de gansha das ya tío tu tira ahí bastante piedra también para que puedas construir mmmmm tío molaria que molaria que cada vez que te hiciese skill sonase un mmmmm mio sabes cállate tío es te admite que estaría guapo pues durisimo yo llevo una kill y tu yo a 6 igual a 7 7 ey y donde 7 Pedro eh te voy a tirar tío te jodan bueno da igual si tengo la esto en verdad esto es una chetada tío haces la rampa pones la cama y le das con la la de la de y a volar la mecha bro y sales volando hacia donde a no me pille por aquí pum mala mira bro es que mira como vuelo un arponcito para pescarlo la recargo y le doy otra tío que bueno molaria que hubiese un sitio ahí va a pescar a por ese voy a ir como si me pagasen dinero por matar hostia pum morado otra vez mira que buena gente ya viene no tengo vidrio me esta intentando dar con un me acaba de dar un enlipazo tío el pavo este puto bot este que es malisimo ven ven si pudo no se llame no no que venga el que venga el ayúdame 20 22 me encanta pfff hostia que hay otro ey que me has dejado dentro hijo de puta pero será rata claro ya ha sido así curame, curame, curame rápido curame, curame rápido eh que tío y me coge esto ah viene, viene va tío esta de ahí el mandaloliano ese malo tío me da mas tío parar eh, tengo 60 de vida bro, bro, bro que te hacía hermano eh, bro eso si, la carreada que te estoy haciendo poco se habla eh dale dale dale, corre 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 tranqui, tranqui tranqui, tranqui va tengo pa curarme así que chilea tengo tengo que cubrir si no vale, te llega, te llega, te llega, te llega tranquilito, tranquilito te llega, bro uuuu te llega, bro pero si me estaba dando la granada ya, bro ven, 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 ven eh, escúchame, como sois tan pesados tío veintiséis veinte, dieciocho, dieciséis vale, vale, ahora si tío, que pesados tío si, pero viene que venga, que venga están aquí ya no he hecho literalmente nada tío, no he hecho iba a sacar la escopeta y así un milésimo de segundo tío pero te los haces y ganamos gilipollas esta aquí arriba buenisima, bro, bro, te da tiempo, ahora ya chilea, bro bueno, antes hay que decir que tú estabas muerto y yo he ganado la partida, así que aunque estuviese yo muerto y ganases tú sería para igualar las cosas, hermano, o sea aunque aunque yo es que en esta partida digamos que estoy jugando un poquito de culo pero sin más chicos no, pero la verdad que antes le iba a meter mira, mira, bro y del mandalo, vean uff, que dura, hermano, que dura minis aquí y curas de vida te tengo pa' ti, Ben ¿dónde estaban las curas? de la gente esta que me han matado al principio ah mira, tengo aquí pezcañines tío tío, ¿dónde estaban las curas de los que me han matado al principio? ah, aquí, aquí aquí hay un flopper y aquí tres choques las tiene vente, vente, Pedro a poner el flopper y las pero, Pedro estaba probando una cosa pero, nada pero, nada y aquí tienes también tres choques, eh si las quieres nada para huir de alguna pelea este jodido nada, nada tendrían bien muy bien aquí tienes piedra y minis ahí ¿cómo adias lo de lo de ir volando con esto? bueno, entre comillas simplemente le vas dando como, hostia, perdona voy a rushear a unos, eh venga, arriba bueno, me daría que marcase son los que quedan, eh pero bueno están ahí encima de la montaña ah, ahí no me lo creería que haya fallado ese tío, ¿no? aguántalo, aguántalo me he dado una eh, te da desde abajo hay otro abajo pero, pero tienes uno abajo aguántale, aguántale el puto rata que va a intentar subir este muerto 3 3 3 2 35 subidos me lo vas a dejar este, bro vale, como quieras todo tuyo este me lo vas a dejar, tío por el orgullo de la partida va a ser buena, eh bueno pero, tío, hermano se ha muerto de caída se ha muerto de caída se ha muerto de caída hermano, tú no, no le he dado ni una shit, bro lo iba a matar, eh lo tenía claro, tío o sea algo que decir después de este maravilloso gameplay fresco Nos vemos chavales